¿No? No. ¿No? ¿Qué va a decir? ¿Te va a decir algo, David? No... No David, dos o tres minutos. Sí, 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 sí. No va a decir algo. ¿Le pedimos que no se haga un sonido? Si no se vea, ¿no? Creo. ¿Qué? Que no íbamos a ver nada. ¿Perkin Junior quiere salir? Que no me llamo Perkin Junior. Ya lo has dicho, ¿tú sabes qué gracia quiere salir? Venga, va. Si quieres se lo digo, tío. Si es chulo el coche. Si te viera la cámara, ¿sí? ¿Oye? No, no, espera, ya está. La carrera, esa también. Espera, espera, que saco la vintera. Espera, espera, espera. Ya se ve, ¿sí? Si, ¿no? Mira. Qué bonito. Qué guapo. Un XF. Hola. Un XF. 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 No sé, no sé, él hace como más. Los caballos y el sonido. Yes, tiene pas de bal. Hostia, qué guapo el reyón. ¿Cuál es? Un R5. ¿Cábre? ¿Qué va? Dios, la hostia. Dios. Carrera S. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Cuál es! Ahí me devuelvo, Juan. Está bien, está bien. No lo grabes, sales, hijoputa. Uy, eso va a salir. Con esto. Qué guapo, tío. Ya si me mato. No pasa nada. Ha salido por en medio. Da igual. Vino, vino, espera, espera, le quiero... Eh, que el tío saldrá, ¿eh? ¿Eh? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va? ¿Qué va? No, no, no. ¡Tío, los frenos rojos! ¿Qué, tío, eso? ¿Cómo se llama? Porche 911, carrera S. Si viene el tío, por fatas, ¿eh? ¡Ock! ¡Uy, que nos matan! ¡Quita, quita, quita! ¡Mir, no hay que nos haga un sonido! ¡Carrera S! Si quieres, os saco la linterna. No, no, no. Hace mal. Tenemos la linterna para emergencias. ¡Lol, lol, lol! ¿Cuántos minutos? ¡Ya! ¡No! Audi S3. ¿Cómo se mueve? Madame X5. Tienes que mover la costa esta. No, la va a citar. Sí, en su caso falta. El umbramán, mira. Esquilla. Mi amigo dándole a la linterna. Es una mierda, esto es del chino. Hijo de puta. A ver, tío, en algún momento tendría... Espera, espera, graba la linterna. Graba la linterna. ¿Y ese coche tan grande? Chin, chin, chin. Chino de mierda. No, vale. Quizá me recuerden de mis otras películas como Tu puta madre, ¿eh? Y yo... Cuidado, cuidado. Por lista. ¿Cuál es? Es un Cayenne. Sí, sí, sí. Libro Cayenne. Turbo. Creo que es un Turbo, ¿eh? Espera, que... Puebla que ese, ¿eh? No, es el de antes, ¿eh? Que hemos visto. Pero creo que aunque no salgan siglas, es un Cayenne. Espera, que palpadea. Anda, siga, 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 siga. No, espera. Ahora sí. Es Cayenne. ¿Por qué me da la matriz? No, le he dado a Centro Porcio y en carrera. Centro Porcio y en carrera. A ver. Espera, va un poco allí. ¿Se ve algo? Espera, me voy a dar Cayenne a la maquinita.